Gracias a Dios, cada día se detectan más casos de celiaquía, gracias al conocimiento, gracias a la difusión en realidad. Y bueno, ese es el gran logro para nosotros. Y desde que se determinó que el 5 de mayo es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, bueno, lo que hacemos todos los celíacos, toda la comunidad celíaca, en este día, es bueno, difundir, profundizar en realidad esa difusión que hacemos siempre durante todo el año, de la mano de ustedes, de todos los medios de comunicación y de la mano de la comunidad celíaca, que bueno, que es nuestra única intención, difundir y concientizar y que, bueno, que el celíaco recién diagnosticado no se sienta solo. Esa es la idea. Hablamos de la enfermedad. ¿Qué síntomas? ¿Cuándo uno tiene que prender la lucecita y decir, uy, qué me está pasando? Bueno, en realidad la sintomatología es un montón. Hay muchos detonadores. A mí en lo personal, siempre lo cuento, me pasó después de un gran disgusto, pero puede pasar después de una cirugía. Bueno, hay muchos detonadores, digamos. Pero como, o sea, el diagnóstico lo va a dar el médico, obviamente. Pero bueno, yo había empezado con bajo peso, pérdida de masa muscular, caída de cabello, colitis a repetición, vómitos, distensión abdominal. Y bueno, son todas cosas que me fueron haciendo dar cuenta de que algo estaba pasando. Estuve casi dos años así hasta que, bueno, me detectaron lo que tenía, que yo en ese momento no podía creer porque no había escuchado nunca hablar de esto. Entonces, bueno, ahí, bueno, me lo diagnosticaron y yo creo que el empezar la dieta libre, sin gluten, te cambia la vida. Hoy una de las chicas celíacas en el grupo lo decía y realmente apoyo eso porque es así. La dieta libre de gluten le cambia la vida al celíaco. Entonces, nuestra lucha es para eso, para que puedan tener, para que toda la comunidad celíaca tengamos una mejor calidad de vida. Dentro del grupo de celíacos de Asela hay un montón de casos como el mío, no solamente el mío. Y todos somos más o menos parecidos, la pasamos muy mal. Entonces, bueno, eso te ayuda también a que nunca más consumas gluten y a cuidarte tanto y, bueno, a tratar de vivir mejor. Una enfermedad que no tiene cura, que simplemente, bueno, hay que tratarla, ¿no? Exactamente, sí. La enfermedad silenciosa le llaman muchas personas porque, bueno, en realidad vas a ser celíaco siempre y si transgredís o consumís o volvés a consumir gluten, todo el trabajo que venías haciendo es en vano, digamos. Porque, bueno, hay que cuidarse siempre y no solamente del gluten que uno ingiere, que todos conocemos como el pan, las galletitas. Hay mucho gluten escondido, como le llamamos nosotros, en productos que se expenden en una góndola que uno por ahí no sabe, desde las golosinas hasta hierbas. Hay un montón de productos que contienen gluten y uno no lo sabe. Entonces, ahí también viene la lucha del celíaco que, gracias a Dios, se aprobó y se reglamentó la ley. Lo que buscamos ahora es que en todo el país se cumpla esto de que todos los productos estén rotulados para que el celíaco cuando vaya al supermercado o cuando vaya a comprar algo sabe lo que puede consumir y lo que no. Y desde ese lugar también trabaja CELA, que es la institución a la cual nosotros pertenecemos, que es la Asociación de Celíacos de la Argentina, la cual trabaja para eso, para el rotulado de los alimentos. Que se analizan en el ANMAT y después se suben a un listado, que es la guía de alimentos anual, que nosotros le entregamos a cada celíaco para que puedan consumir los productos tranquilos y que sepan que no contiene gluten. A eso se dedica CELA también. Fue una lucha muy fuerte, ¿no es cierto?, que tuvieron para poder hacer, bueno, y para lograr la ley, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero yo siempre digo que la unión hace la fuerza y desde cada punto del país, como va a pasar hoy también en todas las plazas del país, que nos reunimos los celíacos para seguir con la lucha y una de las luchas ahora es de que bajen los precios. Es muy caro, la canasta familiar del celíaco es muy cara, todos los productos están en el endoble. Entonces, bueno, una de las luchas con las cuales seguimos es esa, para que puedan bajar los precios de los productos, que la verdad que son a veces inaccesibles.